Sigo cocinando para vos. Hoy te propongo algo que me fascina. ¿Sabés qué es? Guiso de lentejas. Un poco de aceite de oliva para darle brillo. Costillas chiquitas. ¿No tenés vaca? ¿Que esto es vaca? Te propongo que lo hagas con cerdo. Pero metele un hueso. Guisardo. Esto se empieza a dorar. Y agregale un poco de sal fina. Y pimienta blanca molida o, como te dije, del molinillo. El próximo ingrediente. ¿Sabés cuál es? La cebolla. Adentro. La cebolla está adentro. ¿Qué vas a agregar ahora? ¿Qué te imaginás? Y otro vegetal. La cebolla de verdeo. Y el pimiento rojo. Quedate ahí, 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 porque viene la panceta. Mirá la panceta como cae. Panceta, mirá, 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 mirá. Tres dientes de ajo picado. Se viene el chorizo y el salame. Recordá que el salame lo reemplacé por el chorizo colorado. Podés sobearlo, sí, yo lo tenía y se lo agregué. Y el chorizo, como te dije, está cocido, previamente cocido. Bien, ahora el puré de tomates. Mirá, mirá. Esa taza de puré de tomate ya está adentro. ¿Qué te falta acá? Agregar lo siguiente. Media papa y medio camote. Media papa y medio camote. Vamos, adentro. ¿Qué te falta acá? Mis queridas amigas, las lentejas. Previamente hidratadas en agua. Dos tazas de lenteja. Revolvelo rápidamente. Sigo a fuego fuerte. Voy a condimentar con ají molido. Una cucharadita de ají molido. Y hervas. Atadas con un hilo. Adentro. Y ahora falta la parte líquida. Caldo de verduras previamente caliente. Vas a revolverlo bien. Vas a tapar la olla. ¿Cuándo está listo? Cuando el camote y la papa está cocido, ¿ves? ¿Ves cómo se rompe fácilmente? Listo. Tengo un plato listo para poder servir el guillo de lentejas que te propongo en el día de hoy. Y por último, te digo que esto termina así. Para vos, este guillo de lentejas. Gracias por el apoyo y por el aguante. Cocina. Chau. 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 Chau.